Envuelto en tu presencia Me quiero sentar aquí a tus pies Envuelto en este santo lugar No quiero más salir No estoy por bendiciones Tú no debes nada para mí Más de lo que me puedes proveer Jesús te quiero a ti Perdona Cuando hice todo en automático Perdona Cuando fingí estar cansado Quiero volver al comienzo Abro mi corazón a ti Perdona Perdona Cuando vine con exigencias Perdona Perdona Cuando olvide que tú me bastas Quiero volver al comienzo Abro mi corazón a ti Envuelto en tu presencia Me quiero sentar aquí a tus pies Envuelto en este santo lugar No quiero más salir No estoy por bendiciones Tú no debes nada para mí Más de lo que me puedes proveer Jesús te quiero a ti Jesús te quiero a ti Perdona Perdona Cuando vine con exigencias Perdona Perdona Cuando olvide que tú me bastas Quiero volver al comienzo Abro mi corazón a ti Perdona 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 Perdona